Yo hice que Tomás Roncero en Río de Janeiro Yo hice que en Río de Janeiro ha cantado y ha bailado de verdad ¡Vamos! ¡Vamos, te gusta la samba de Vinny! ¡Vamos, Soria, baila conmigo! ¡Vamos, Jota! ¡Esa samba! ¡Eh, Vinny, te quiero! ¡Qué doña Matías! ¡Ay, Vinny! ¡Qué hecho que te has hecho tanta gente! ¡Viva la samba! ¡Viva Río de Janeiro! ¡Viva Río de Janeiro, Josep! ¡Viva Río de Janeiro, Río de Janeiro! ¡Va a ir! ¡Va a ir! ¡Mande esa gaticada! ¡Vamos! ¡Va a ir! ¡Va a ir! ¡Va a ir! ¡Sube, sube! ¡Ay, qué gusto! Qué gusto, qué gusto Con la gusamba Con la gusamba musical, eh Ay, qué maravilla